El héroe de la película El Zorro, Diego de la Vega Gagiola, nació en el Fuerte Sinaloa en 1795. Sus padres fueron Diego de la Vega, de Chihuahua, y Josefina Gagiola de Wasabe, que vieron nacer a Diego en una cuartería de piedra con rejas de hierro y puertas de madera finas. La muerte de Josefina y el desplome de la minería obligaron a Don Diego y su hijo a emigrar a la Alta California, donde encontraron a muchos pesanos sinaloenses. La habilidad del zorro con la espada, el látigo y su ingenio lo distinguen de otros héroes. Es una persona atlética y ágil, y le añade humor y astucia al repertorio de apellicias que utiliza en la derrota de sus enemigos. Pero la realidad de este personaje es que fue creado en 1919 por el escritor Johnson McCullough para su novela en serie La Maldición de Capistrano. Con esta historia empezó la leyenda del romántico héroe que luchó contra la injusticia en el pueblo de Los Ángeles, California. Desde entonces, el zorro ha entretenido a las audiencias internacionales. Actualmente, la casa donde nació en el Fuerte Sinaloa es un hotel llamado Hotel Posada Hidalgo, en el cual aún conserva la habitación donde nació Diego de la Vega. Dicen que por las noches se escucha el látigo que lo hace sonar en el viento, y también se escuchan los pasos de su caballo fiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!